Me vean pa´de agua La puculo r hasta fe... Mientras tanto Oye Superman, ¿Sabías que yo tenía una cobija tuya? ¿En serio? Si ¡AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY workshop! ¡VO, тем van, тем van! AAAAY Que. Ron Yeah Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal, calor del rico Me cayó shampoo en el ojo Y no sabes cómo me arde No saber si te gusto O solo coqueteamos de broma No, no, no Oh, qué buena frase Anótala, Mario Hugo El primer El primer bandel store Huele a historia Oh, my God Oh, my God Lo mames Lo mames Mientras tanto En el WhatsApp Oye, ya tenemos tiempo hablando Y me gustaría preguntarte Que si... ¿Qué soy para ti? Un pendejo El que busca, encuentra Megamente Este es el rap de Fernando No, no, hermano Me quitaron mi chamba Es igual listo, bro Hay un viaje escolar a otra ciudad Un pibe rando Necesito declararme a la que me gusta A siempre Siempre No No, barba No Cupido Agarre seriedad ¿Cómo me va a flechar con dos? Mujeriego y yo Catador de princesas Por favor Teléfono de auxilio En caso de emergencia Marcar al 977 1, 2, 3 A ver, a ver, a ver Peligro Peligro, banda Peligro Peligro Breñador Serial No paga pensión alimenticia Cuidado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Banda, banda Banda Mujeriego y yo Catador de princesas Por favor Significa Peligro ¿Y antes? No, por una hora y media Así es que ya jóvenes Ha sido un agrado Conversar con ustedes Me marcho Aquí se baja Ay, me pasepo No, no Clave, ir atentos Para no pasarse Así es jefa Yo hago el ASMR Ah Su- Repromesa Y maté ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡Oh! ¿Y ahora ¿Quién Podrá Defenderme? Mientras tanto En Latinoamérica Five night ANDFREDI La pelicula ¿Sobrevivirás Solo En cine? Ah Pero en España Cinco odias en Alfredo La pesadilla más flipante Joder, coño, ¿qué haréis? iPhone es iPhone, tío ¿Qué está pasando? Tío ¿Eso da miedo? ¿Eso da miedo? ¿Eso da miedo? ¿Eso da miedo a gente? ¡No! ¡Hola! Pequeña Pero con sueños grandes ¿Soy yo? Personas sintiéndose de otro género El HDPE de mi amigo sintiéndose pelota de fútbol Mientras tanto hay una publicación ¿Cómo me veo mejor? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Con mi ex? ¿O con usted, bebé? ¡Ay, ay, ay! ¡Adrián! ¡Sin internet! No es raíringo Yo cuando subo un meme Un random que ni me sigue ¡Jajaja! ¡Me reí, bro! Mi seguidor más bien, cuenten de cadena En otra round, y su policía, la gente viene noticioso, que doy sea noticia, noticia, vive bien noticiosa Voy saliendo de la casa, ya ves me pasa Ya ves que pasa por mi Marcelo Ay, voy saliendo de la casa por mi Cállate pendejo Voy con Marcelo, acaba de pasar por mi estúpido Te juro, a ver, háblale cabrón, háblale Pendejo Vídeo, gatito se pierde y espera pacientemente debajo de su cartel de búsqueda Cuiden el planeta, porque aún no bailo la cumbia del Geometry Dash Con el amor de mi vida Ay, 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 basta, que bonito Buscar un report Que bonito, bro, que bonito Y esto es La cumbia del Geometry Dash Música Adivinaré, le gusta la pirotecnia No, pero me gusta esto Música Uy, la rola dura, una buena rola Mientra tanto, en las preguntas del TopToc Coach Mi entrenador agregó a mi rutina sentadilla con que es muy sabroso alguien ayúdenlo por favor ayúdenlo no cambiaron a movistar que demonio bro atras que llegaron los papirriquis muchas gracias por unirse a las membresías del canal de youtube banda y un saludo especial a los partners del canal ande en busca de tilinas diego hernán díaz es un hombre frío porque cuando fue amable le pidieron prestado y nunca le pagaron santi gonzález hermano ya viste que la película de flash sale super chica pues así la tienes no mames